5 trucos con bicarbonato de sodio que volverán loca a las mujeres. Antes de ver este video, te invitamos a suscribirte, darle click a la campanita y luego a recibir todas nuestras notificaciones. Así serás de los primeros en ver todo nuestro contenido. Si bien es cierto, la gente sabía sobre las propiedades útiles del bicarbonato de sodio desde los tiempos del antiguo Egipto. Ahora sabemos que existen alrededor de más de 300 formas de su uso y muchas casas de todo el mundo lo han utilizado durante muchos siglos. El bicarbonato de sodio te ayudará para todas las necesidades de la casa y para la higiene personal. Puedes utilizarlo también con fines estéticos. Por ejemplo, para tu piel y cabello, para luchar contra las estrías y hasta para blanquear tus dientes. En este video te mostraremos los 5 trucos con bicarbonato de sodio más populares y efectivos. 1. El desodorante natural. Esta receta posee muy pocos ingredientes para preparar un desodorante natural. Al prepararlo toma una textura muy espesa y cuando se va a usar es necesario agitarlo un poco. Pues a menudo notarás como se forman grumos. Su fragancia es suave y agradable. La pueden utilizar tanto las mujeres como los hombres. Se debe aplicar dos veces durante el día para que así su efecto se extienda a lo largo del día. Ingredientes. 6 cucharadas de aceite de coco. 1 cuarto de taza de bicarbonato de sodio. 1 cuarto de taza de maicena. Preparación. El primer paso para preparar correctamente este desodorante casero es mezclar muy bien el bicarbonato con la maicena. A esta mezcla se le agrega el aceite de coco sólido y se le bate hasta que tenga una textura suave pero firme. Enseguida se pone esta mezcla en un recipiente limpio y bien seco en el cual se puede almacenar hasta por 3 meses aproximadamente. 2. Picaduras de insectos. Para poner en práctica este sencillo remedio tienes que mezclar un par de cucharaditas de bicarbonato de sodio junto con una cucharada de agua y mezclarla hasta formar una pasta espesa que se pueda aplicar sobre la picadura. A continuación, tienes que aplicarte esta pasta generosamente sobre la zona afectada y sentirás como la hinchazón y la comezón disminuyen en poco tiempo. 3. La acidez. Para elaborar este remedio natural que alivia el ardor y la acidez del estómago necesitas 1 cucharada de bicarbonato de sodio, el jugo de medio limón y medio vaso de agua. 4. Para infección vaginal. Una manera muy fácil de evitar y eliminar la infección vaginal consiste en aplicar una pizca de bicarbonato de sodio en polvo directamente en los labios vaginales para ir alcalinizando de nuevo el pH y así impedir que vivan y se desarrollen las bacterias y los hongos perjudiciales. De hecho, en general, para lavar la zona íntima femenina se debe usar agua hervida con un poco de bicarbonato. 5. Limpiador facial. 3 cucharaditas de bicarbonato. 1 cucharada de agua. Mezcla ambos ingredientes hasta formar una pasta. Luego aplica con el rostro previamente lavado y sin maquillaje alguno, haciendo movimientos circulares y ascendentes para estimular la circulación sanguínea y esparcir bien el producto. 4. Puedes retirar inmediatamente o dejar actuar 5 minutos. Luego remueve con agua templada y seca usando una toalla dando ligeros golpecitos en tu rostro. 5. Después aplica tu crema humetante o tónico para cerrar con broche de oro el tratamiento. Si tienes la piel seca, aplica solo una vez a la semana, mientras que si la misma es grasa, puedes usarla dos veces a la semana. Recuerda darle me gusta y compartir el video con tus amigos y familiares. Aquí te dejamos con otros videos y recomendaciones que te serán de gran ayuda y será hasta la próxima entrega. ¡Gracias!